Bendiciones, besos y abrazos reciban de parte de nuestro Señor Jesucristo y de su servidora Karen Pérez. En esta noche vamos a estar con Martes de Crecimiento. Si ya usted vio lo que nosotros estamos transmitiendo a través de Facebook Live, pues tiene una idea de lo que vamos a estar hablando hoy. Pero si usted no vio lo que transmitimos a través de Facebook Live, entonces déjeme decirle, vamos a estar hablando de los hijos y la familia. Vamos a estar hablando de las diferentes etapas de nuestros hijos y cómo nosotros debemos de mostrarle el amor de Dios a nuestros hijos en la etapa de la niñez, en la etapa de la adolescencia y cuando son adultos. Así que vamos a, rápidamente vamos a comenzar con una oración y entramos a la palabra. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que tú nos has dado Señor de estar aquí reunido Señor a través de los medios de comunicaciones para recibir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús Señor que esta palabra quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones y que tu Señor suplas la necesidad de cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y gracias Señor. Amén. Como ya estábamos diciendo, vamos a seguir bajo el tema de la familia. Vamos a estar hablando de nuestros hijos y hay promesas para nuestros hijos. Hay promesas para los hijos de Dios y hay promesas para los hijos de los hijos de Dios. No importa si usted tiene niños pequeños, si usted tiene niños adultos o si tiene adolescentes. Lo importante es que la promesa de Dios está ahí para usted siempre y cuando usted obedezca la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomios capítulo 4 verso 40 en adelante dice así. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. La palabra de Dios nos es muy clara y nos explica que cuando nosotros decidimos servir a Dios, cuando nosotros escogemos vivir para Dios, renunciar al mundo, renunciar al pecado, renunciar a todo lo que este mundo nos ofrece, hay beneficio. Lo importante de esto es que no solamente son beneficios para usted y para mí, estos beneficios alcanzan a nuestros hijos y aún a nuestros nietos. Pero nosotros vamos a estar estudiando acerca de los hijos. Entonces cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros no sabemos cómo nosotros tenemos que manejar este asunto de nuestros niños. Entonces la palabra de Dios nos dice claramente, lo primero que necesitamos hacer es nosotros poner nuestros asuntos claros con Dios. Cuando nosotros ponemos nuestros asuntos claros con Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios de todo corazón, buscamos su rostro, seguimos su palabra, tenemos que estudiarla para nosotros poder entonces seguirla. Pero cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, entonces podemos alcanzar muchas de las promesas de Dios. Muchas de las promesas de Dios están condicionadas. Muchas de las promesas de Dios tienen una condición. O sea, tú haces esto y entonces yo voy a hacer esto otro. Algunas de las promesas de Dios están solamente dadas a nosotros. Por ejemplo, la salvación. Para obtener la salvación lo que tenemos que hacer es recibirla. Nosotros reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibir el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Ahora, para guardar esa salvación que nos fue dada, entonces hay unos pasos a seguir. Es como cuando usted toma una vajilla de plata, por ejemplo. Alguien le regala una vajilla de plata probablemente en su boda. Le regala esa vajilla de plata. Usted no hizo nada para merecerla. Usted no tuvo que ganársela. Se le fue dada por gracia. Esa persona tuvo el deseo de darle esta vajilla de plata. Pero entonces ahora usted tiene que cuidar esta vajilla de plata. Usted tiene que asegurarse que no la deje en un lugar donde se la puedan robar, que está bien guardada. Usted necesita estar limpiando esa vajilla de plata, pulirla para que siempre esté bien, para que no se dañe, para que la corrosión no la afee y usted no pierda el valor de su vajilla de plata. Entonces la salvación es algo muy parecido. Se nos da gratuitamente. Entonces nosotros la recibimos y no tuvimos que hacer nada excepto recibirla. Ahora, cuando estamos hablando de las promesas de Dios para nuestra familia, las promesas de Dios para nuestras familias están condicionadas. Y vimos aquí en Deuteronomios 4.40 que la Biblia dice que tenemos que guardar los mandamientos que yo te he dado. ¿Quién nos ha dado estos mandamientos? Dios. ¿Cómo yo voy a guardar unos mandamientos que yo no conozco? Necesito estudiar la palabra de Dios. Necesitamos sacar tiempos como esto para poder estudiar la palabra de Dios, para poder conocer qué es lo que Dios pide y espera de mí, para entonces poder reclamar las promesas que están condicionadas dentro de la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que cuando nosotros guardamos sus mandamientos, guardamos sus estatutos, lo que dice su palabra nosotros lo hacemos. Entonces dice que nos irá bien. Entonces no solamente me irá bien a mí, irá bien a mis hijos. Y sí, irá bien a mis hijos aún aquellos que están lejos de Dios, aún aquellos que se han apartado de Dios por una razón u otra o sin razón o motivo alguno. Pero también en el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 29, dice de la manera siguiente, quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Ve? Cuando yo guardo los mandamientos de Dios, cuando tú guardas los mandamientos de Dios, no solamente te va a ir bien a ti, le va a ir bien a tus hijos. Aunque Dios no puede obligar a nadie a que le sirva, eso es algo que tiene que ser voluntario de cada individuo. De todos modos, hay cosas que a tus hijos no le van a suceder simplemente porque tienen una madre, tienen un padre que ora por esos hijos. El enemigo no puede hacer lo que le parezca, no puede hacer lo que le venga en gana con nuestros hijos, porque nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios y hay promesa para ti y hay promesa para tus hijos cuando usted guarda los mandamientos y los estatutos del Señor. Yo recuerdo la primera vez que yo oí este pasaje, dice, en Hechos 16 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo recibí esa promesa como mía, yo era joven, yo era más joven y todavía estaba en casa de mi mamá y yo creía que mi mamá iba a ser salva, mis hermanas iban a ser salvas. Y yo recibí esa promesa mía, esa promesa era mía. Y recuerdo la primera vez que yo escuché a alguien que estudiaba la palabra decir, esto era cultural, ¿sabes? En aquel tiempo cuando esto se dijo, el hombre establecía qué religión se hacía en su casa, qué religión se practicaba en su hogar. Entonces, cuando se le dice, serás salvo tú y tu casa era porque en aquel entonces la religión o la creencia que el hombre de la casa establecía era la que los hijos y la mujer continuaban. Y yo recuerdo que a mí se me rompió el corazón. Yo recuerdo que yo decía que esa promesa que yo he hecho tan mía no es para mi mamá, no es para mis hermanas, es solo para aquel hombre en aquel tiempo. Y se me rompió el corazón en ese instante. Y aunque es una realidad, después yo caí en la realización. Entendí que si Dios estableció que eso que fue escrito, que fue dicho hace tantos años atrás, lo dejó escrito en su palabra para que usted, para que yo lo leyéramos, es porque esa promesa es para usted. Usted puede hacer de esa promesa suya, aunque en ese momento fue dicho solamente para aquel hombre. Así que todo lo que esté en la palabra, yo lo puedo hacer mío. Usted lo puede hacer suyo. Usted puede reclamar las promesas que Dios le dio a David, las promesas que Dios le hizo a Moisés, las promesas que Dios le hizo a José. Esas promesas son suyas también. Ok. Entonces, yo recibo esa promesa para mí. Yo digo, esa promesa es mía. Dios la dejó ahí para mí. Y yo, mi casa, mis hijos y todos los míos van a servir al Señor. Pero ¿cómo nosotros establecemos la educación cristiana con nuestros hijos? Bueno, tenemos los niños pequeños. Vamos a estar hablando de ellos. A ellos se les acerca, se les enseña la palabra de una forma. Después tenemos los adolescentes. Estos jóvenes, nosotros no podemos inculcarles la palabra de la misma forma que lo hicimos con los pequeños. Y así sucesivamente cuando tenemos hijos adultos. Nosotros no podemos hablarles de la palabra como le hablamos a los pequeños o como le hablamos a nuestros jóvenes. Cada grupo, cada edad es diferente. Y aunque, ¿verdad? Se puede dividir en otras, de otras maneras. Se puede dividir en cuatro o en cinco edades diferentes, grupos de edades. Vamos a hablarlas en tres nada más en este día. Vamos a hablar de los niños pequeños. Vamos a hablar de los jóvenes. Y vamos a hablar de los adultos. Entonces, los adultos. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice en Proverbios 22, 6. Vamos a hablar primero de los niños pequeños. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Esta etapa de cuando los niños son pequeños, mientras más pequeños mejor. Ese es el momento en que tú puedes derramar sobre de ellos toda la enseñanza de la palabra. A esta edad es el mejor momento para educar a tus niños. Ellos no tratan de retar, no están contradiciendo. Van a tener muchas preguntas y, ¿verdad? Sería bueno que nosotros como padres nos eduquemos en la palabra para poder contestar estas preguntas. Y si no tenemos la respuesta, nos aseguremos que encontremos la respuesta, consultemos con alguien, estudiemos la palabra para poder traer las respuestas a estos niños, porque este es el mejor momento. Usted deja una duda abierta en la mente de ese niño y puede perder a ese niño más adelante. Así que, en este tiempo, es el momento de nosotros educar a estos niños de la manera más sencilla, fácil, con muchas preguntas, con muchas interrogantes. Pero estos niños no van a estarnos retando, no van a estarnos contradiciendo. Todavía no han sido expuestos a todo lo que nuestra sociedad dice que es bueno y, en realidad, la palabra de Dios dice que es malo. Es el momento en que nosotros invertimos tiempo, esfuerzo en nuestros niños. Es muy bueno que si usted asiste a la iglesia Príncipe de Paz o si usted asiste a una iglesia que tiene un buen programa para niños, usted se asegure que esos niños se eduquen y participen de estas actividades. No va a ser siempre cómodo. Le voy a ser honesta. No va a ser siempre cómodo. Vayan a llegar momentos en que usted salió de trabajar, está cansado, agotado. Lo que quiere es estirar las piernas, ver algo en la televisión y relajarse, porque al otro día todo el ajetreo del día comienza nuevamente. Y va a tener que dejar todo eso para dedicárselo a su niño, para llevar a su niño a la casa del Señor, para que sea educado. Es impresionante la cantidad de niños ausentes en la escuela dominical. Es impresionante. Y lo que los padres no entienden es que ahora el niño no te está dando mucho problema, está tranquilo en la casa. Tú le dices deja eso y lo deja o le das un castigo y todo está bien. Pero ese niño ahora, el cual no estamos educando, el cual no estamos envolviendo en las actividades cristianas, va a crecer y va a retar todo lo que tú le digas. No solo va a retar todo lo que tú le digas, sino que va a tener influencias externas, donde van a tratar de traer a sus mentecitas enseñanzas contrario a la palabra. Y si no aprovechamos el tiempo de cuando ellos eran pequeños, esta tarea de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más complicada. Así que aunque no sea fácil, aunque usted desee quedarse en su casa porque está cansado, aunque no sea conveniente, asegúrese de que usted invierte en la educación de sus niños. No le toca solamente a la iglesia el educar a sus hijos. Eso es una idea que tenemos que no es adecuada, no es lo que se supone que ocurra. Como se supone que sea, es que nosotros, usted, yo, eduquemos a nuestros niños en nuestros hogares. Entonces, lo que hace la iglesia es reforzar la educación cristiana que los niños están teniendo ya en sus hogares. Y hay materiales, si usted está conectado con Príncipe de Paz, en YouTube nosotros tenemos conexión con enseñanzas bíblicas. Hay mucho material allá afuera, hay libros, hay videos. Claro, yo siempre le sugiero que usted vea los videos primero porque usted no quiere que algo se disfrace como una enseñanza cristiana y que después entonces estén enseñando algo que no sea bíblico. Así que asegúrese de que usted vea los videos primero, usted lea los libros primero, usted vea todo y escudriñe todo antes de hacérselo llegar a sus niños. Pero asegúrese de que usted se envuelve en la educación cristiana de sus hijos y la iglesia ha de reforzar eso. Los domingos nosotros tenemos un programa para los niños. Usted no debe faltar un domingo, a menos que sea algo muy fuerte, una razón de peso, porque sus hijos están recibiendo la palabra ahí, reforzando lo que ya usted instruyó y le enseñó a sus hijos. En este tiempo, con todo esto del coronavirus, pues no lo hemos podido hacer, pero también los miércoles, cada otro miércoles, la iglesia Príncipe del Paz tiene un programa también para educar a nuestros hijos. Mire, saque de su tiempo, traiga a sus niños cuando todo esto, ¿verdad? Podamos reunir a nuestros niños nuevamente los miércoles. Asegúrese de que sus niños están en la casa del Señor. Y si usted es de otra congregación, busque los programas para niños, envuelva a sus niños en eso. Si hay danzas, si hay pantomimas, si hay drama, todas estas cosas ayudan a su hijo a fortalecer la enseñanza de la palabra que ya usted le ha estado dando y le ha estado inculcando en sus hogares. Además, ellos van a la escuela donde hay tantas otras religiones y enredos y cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Cuando ellos participan de una familia de fe, yo ven que hay otros niños que buscan de Dios, que hay otros niños que profesan a Dios. Entonces, cuando ellos se van a la escuela, ellos no se sienten como unas personas raras, que solamente ellos buscan de Dios, que solamente a ellos se les enseña la palabra. Entonces, es importante que nosotros les enseñemos la palabra en nuestros hogares, los envolvamos en la comunidad de fe, en las actividades para nuestros niños, para que cuando ellos se enfrenten al reto de la escuela, a otros niños que no les sirven a Dios, que nunca han escuchado de la palabra, ellos sepan que ser creyente no es algo raro. ¿Por qué no? Porque en mi iglesia hay un grupo grande de niños que buscan de Dios, que conocen de Dios, que aprenden de Dios y que se han decidido hacer lo correcto para servir a Dios. Entonces, están también nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes, el reto es un poco más difícil y complicado, podría decir. En Hebreos 12.11 dice la palabra de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Karen, yo no le servía al Señor, o no entendía la importancia de educar a mis hijos en la palabra de Dios y no lo hice cuando pequeño. Ahora son adolescentes, no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a las actividades de jóvenes, no quieren tener a Dios en sus películas. Lo que desean es solamente estar viendo videojuegos, o estar con los amigos, o estar en la televisión, lo que sea que ellos hagan en este momento. Pues mire, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza, y mientras los niños están en su casa, bajo su techo, necesitan seguir unas reglas. Entonces, yo no les aconsejo que los agobien mucho, pero sí debe de haber una regla general. Y esto es muy mío, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que haga esto, pero esto es muy mío. En mi casa, todo el que vive en mi casa, mis hijos, en su momento, mi tío llegó a vivir en mi casa, mi prima con sus hijos, mi sobrina ha vivido en mi casa, mi mamá también, pero con mi mamá esto no se me ha hecho difícil. Hay una regla general, y es que no importa si tú sirves al Señor o no, los domingos todo el mundo va para la iglesia. Los domingos es día de todo el mundo ir para la iglesia. Claro, si usted tiene un esposo, yo no le sugiero que le implante esta regla con su esposo. Pero esa es mi regla y esto es muy mío. Entonces, con los adolescentes necesitamos establecer una regla. Ok, si vamos a tener tiempo para jugar, si vamos a tener tiempo para ir a la fiesta con nuestros amigos, si vamos a tener tiempo para ver televisión, pero esta regla puede ser esa, puede ser todos los martes de escuela bíblica o todos los miércoles de reunión de jóvenes. Usted necesita pedirle al Señor dirección, pero establezca unos parámetros. Ok, no te voy a obligar a servir al Señor, pero hay unas reglas aquí que se están estableciendo en este momento y tú las necesitas seguir. Cuando mis hijos llegaron a cierta edad, yo noté que ellos no estaban buscando del Señor. Yo noté que estaban distraídos con el mundo y todo lo que el mundo ofrecía. Y yo oré al Señor. Yo le dije, Señor, dirígeme, porque yo no sé qué hacer. Porque esta es la problemática del adolescente. Si tú aprietas mucho, los pierdes. Y si los sueltas mucho, también los pierdes. Entonces, solamente Dios sabe dónde queda el punto medio, hasta dónde tú puedes apretar y no perderlo, y hasta dónde tú puedes soltar sin perderlos también. Mi recomendación con los adolescentes, ore al Señor. Pídale dirección a Dios cómo poder hacer mi testimonio personal. Lo que sucedió conmigo fue que yo oré al Señor y le pregunté al Señor qué hago. Y el Señor me dirigió a través de unas cosas. Y lo que el Señor me dirigió a hacer fue a envolverlos en todo lo que tiene que ver con Dios y con la iglesia y actividades para jóvenes. Y en ese tiempo, yo tomé esa iniciativa, busqué ministerios de jóvenes que daban conferencias, que hacían conciertos y todas estas cosas. Y comencé a llevarlos. Comencé a llevarlos. Yo sola con mis tres hijos. Recuerdo la primera vez, Charlie, Ryan y Yael estaban todos amargados. Charlie fue la que más se envolvió, pero ya él y Ryan se sentaban ahí y nada hacían. Después al siguiente año, ellos estaban entusiasmados. La primera vez, yo los llevé obligados. Pero fíjense que la segunda vez, ellos fueron con más entusiasmo. Y empecé a buscar así a través de todo el año, diferentes actividades, diferentes fines de semana, donde íbamos, conferencias, conciertos. Y ellos comenzaron a tener ese anhelo, ese deseo de buscar del Señor. Comenzaron a tener experiencias. Así que lo que yo hice quizás en este momento, ¿verdad? Con todo esto que estamos viviendo, no es lo que Dios quiere que usted haga. Quizás a usted Dios lo guía de manera diferente. Pero yo estoy segura que si usted ora por sus hijos y usted le pide a Dios dirección por sus hijos adolescentes, ¿cómo es que podemos hacer para educarlos en la palabra, para acercarlos a Dios? Dios le va a dar herramientas, ideas, formas de nosotros poder lograr esto. Y para gloria del Señor digo que fue todo un éxito. Y aún cuando nuestros hijos se lleguen a apartar del Señor, porque no puedo decir que mis hijos, todo ha sido una maravilla, chacho, ellos nunca han hecho una cosa que los aleje de Dios. Aún cuando ellos se han alejado de Dios, la palabra de Dios sigue ahí, el temor del Señor sigue ahí. Y cuando yo pienso cómo yo veo otros muchachos de la edad de ellos envueltos en unas cosas, ¿verdad? No solamente que los alejan de Dios, sino que no, que los meten en problemas con la sociedad. Doy gracias a Dios de que Dios me guió para poder tratar con mis hijos en ese tiempo. Así que mi recomendación con los adolescentes es establezca unas reglas. Ore a Dios para que les dé las reglas y las formas de traerle esto donde sus hijos. Ore para que Dios toque el corazón de sus hijos. Ellos no van a estar saltando de la felicidad, especialmente si es nuevo para ellos, si ellos nunca fueron a la iglesia para el programa de niños y ahora tenemos que ir para el programa de jóvenes. No van a estar saltando de la alegría, pero eventualmente la palabra de Dios va a comenzar a hacer hoyo en sus corazones, va a comenzar a profundizar en ellos y poco a poco ellos se van a comenzar a envolver. Nuestra congregación tiene Zoom con los jóvenes todos los miércoles. Así que conéctese con nuestra iglesia para que ellos puedan envolverse. No podemos quizás estar unidos físicamente, pero de todos modos pueden recibir la palabra del Señor. Y conéctese con su iglesia. Si usted pertenece a otra iglesia, pregunte qué actividades tienen para los jóvenes y asegúrese que ellos participan de ellas. Ahora, vamos a hablar de los jóvenes adultos, amén, de los adultos, nuestros hijos adultos. Con los hijos adultos es totalmente diferente. Tenemos que seguir orando por ellos. Oramos con ellos cuando son pequeños, oramos por ellos cuando son adolescentes y vamos a seguir orando por ellos hasta que Dios venga y nosotros nos vayamos con él. Pero la forma de acercarnos a nuestros hijos adultos es muy diferente a la del niño y a la de los adolescentes. En el libro de Efesios, capítulo 6, versos de luna en adelante, dice, Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y el verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, cuando ellos son pequeños, ahí entramos en la disciplina. Llegan a una edad en la que solo podemos establecer la amonestación. Pero cuando ya ellos son adultos, nosotros necesitamos llegar a nuestros hijos por medio de nuestro testimonio. Voy a hacer una pausa dramática para que eso quede grabado en su corazón. Nosotros necesitamos hablarle a nuestros hijos del amor de Dios a través de mi testimonio. Eso quiere decir que yo no le puedo decir a mis hijos cuán maravilloso Dios es, cuán grande cambio Dios ha hecho en mi vida, todo lo que Dios ha hecho, la paz que me ha dado, y yo seguir actuando como yo actuaba antes de conocer al Señor. Yo no puedo decirle a Dios, a mis hijos de lo maravilloso que es Dios, si ellos no ven la maravilla de Dios en mi vida. Ellos necesitan ver la maravilla de Dios en mi vida para creer que Dios ha hecho algo maravilloso en mi vida y desear que la vida de ellos cambie y sea transformada de la misma forma que mi vida fue transformada. Ahora vamos a hacerlo un poquito más personal. Ellos necesitan ver cómo Dios se ha glorificado en su vida para poder desear esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en la vida de ellos. Entonces, como nosotros le hablamos a nuestros hijos, no es con cantaletas, nosotros los puertorriqueños, las madres puertorriqueñas, nos encanta la cantaleta y dale que tal y dice lo mismo. Entonces, nuestros hijos no nos llaman, pero ¿por qué no nos llaman? Pues porque cada vez que nos llaman le estamos predicando, cada vez que nos llaman le estamos diciendo lo mismo que ellos oyeron. Entonces, ¿no tenemos paciencia con nuestros hijos adultos cuando Dios tuvo tanta paciencia con nosotros? ¿Verdad que sí? Que nosotros, la primera vez que Dios nos habló a nuestra vida, nosotros nos vinimos. Dios tuvo paciencia y nos habló y nos habló y nos habló y nos daba un tiempo y volvió y nos habló. Y llegó el momento en que nos decidimos por Él. Pero entonces, a nuestros hijos, nosotros les hablamos una, dos, tres veces y ya queremos que ellos arreglen sus vidas con el Señor. Y necesariamente no es así. Dios puede hacer el milagro de esa forma, pero necesariamente no es así. ¿Cómo es que nosotros le hablamos a nuestros hijos de Dios? Bueno, cuando nosotros podemos testificarle a nuestros hijos que teníamos depresión y que Dios nos libertó de la depresión. Cuando nuestros hijos nos veían antes a nosotros abrumados por los problemas y las dificultades de la vida. Y de pronto, ellos ven que en nosotros hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando ellos veían que nosotros siempre estábamos encolerizados, siempre estábamos molestos y amargados. Y ahora ellos ven que nosotros no nos molestamos por cualquier cosa. Cuando ellos veían que antes alguien nos dañaba, nos hacía daño, y nosotros no podíamos perdonar a esas personas. Y ahora ellos ven que hay perdón en nuestros corazones. Que nosotros no guardamos rencor a otras personas a quienes nos hizo daño. Cuando ellos ven que Dios nos ha sanado físicamente y mentalmente. Cuando ellos ven que nosotros ya no hablamos mal de las demás personas. No estamos calumniando y juzgando a los demás. Cuando ellos ven en nosotros que ya nosotros no somos personas deshonestas. Antes hacíamos trampas, antes hacíamos negocios turbios y engañábamos a las personas. Pero ya nosotros no hacemos eso. Entonces ellos ven a Dios en nosotros. ¿Cómo es que nosotros le testificamos a nuestros hijos? Cuando ellos ven que ya nosotros no compartimos con ellos en actos pecaminosos. Cuando ellos ven que ya nosotros no decimos mentiras. Cuando ellos ven que ya nosotros no maldecimos. ¿Ves? Es nuestro testimonio lo que le va a hablar a nuestros hijos y no nuestras palabras. Porque si yo le digo, Dios ha hecho un cambio en mí. Pero entonces yo estoy mintiendo, estoy engañando, estoy robando, estoy maldiciendo. Yo supongo que nuestros hijos nos verán como. ¿Cuál es el cambio que Dios hizo en ellas? Yo no lo veo, tú lo ves, yo no lo veo. Entonces es lo que ellos ven que Dios ha hecho en nosotros. La forma en que nosotros los vamos a acercar a ellos. Entonces, ¿cómo yo me le acerco a mis hijos? ¿Cómo yo le hablo a mis hijos del amor de Dios? Asegurándome que yo sigo la palabra de Dios. Asegurándome que yo busco a Dios de todo corazón. Asegurándote que el Espíritu Santo de Dios te dirige en todos tus caminos. Que cuando Dios te dice, no hables así de esa persona, tú lo escuchas y cierra tus labios. Que cuando Dios te dice, ese negocio yo no sé, se ve como que es raro. Tú escuchas la voz de Dios y te mantienes alejado de ese negocio. Cuando tus hijos están haciendo algo y tú decides no ser partícipe de ellos. Porque tú sabes que no le agrada a Dios. Entonces ellos van a ver la mami o el papi de antes y mami o papi de ahora. Entonces ellos van a decir, de verdad que mami ha cambiado. De verdad que papi ha cambiado. Yo quiero lo que ella tiene. Yo deseo lo que él tiene. Ella se ve tan tranquila. Ella se ve tan en paz. Ya nada la perturba. Ya nada la molesta. Mira, se ve más contenta. Se ve más contenta. Está más tranquilo. Está gozoso. Está gozosa. Entonces así nosotros le hablamos a nuestros hijos. Con nuestro testimonio. Que ellos vean el trabajo, la obra de Dios en cada uno de nosotros. En Isaías 49, versos de el 14 en adelante, dice así. Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Verso 15 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de aquí. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. A veces nos sentimos con todo lo que le pasa a nuestros hijos, sean pequeños, sean adolescentes, sean adultos. Que esto no tiene solución, que esto nunca va a terminar. Y sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y Dios nos dice, se olvidará la madre del fruto de su vientre. Bueno, en estos días y lo más seguro que en aquel tiempo también, no todas las madres eran buenas. Y Dios nos dice, mira, aunque haya madres que no sean buenas. Aunque haya madres que se olviden del fruto de su vientre. Yo no me he olvidado de ti. Yo no me voy a olvidar de ti. Reciba eso en su corazón. Dios no se ha olvidado de usted. No importa lo que esté sucediendo alrededor. Dios nunca se ha olvidado. Dios nunca se olvidará de usted. Él no lo ha hecho, no lo hará. Ni de sus hijos tampoco. Dios los tiene, mire, aquí. Esculpidos, grabados en la palma de su mano. Usted no está solo. Usted no está olvidado. Dios no lo ha dejado. Dios está escuchando su oración. La oración de sus hijos. La oración por sus hijos. Dios, siga buscando, siga orando, siga clamando, siga esperando. No se canse. Hay esperanza. Hay esperanza para usted. Hay esperanza para sus hijos. Necesitamos seguir clamando. Dios tuvo y tiene paciencia con nosotros. Vamos nosotros a tener paciencia con nuestros hijos y esperar el tiempo perfecto de Dios para la transformación de nuestros hijos. Vamos a esperar con paciencia de la misma forma que Dios esperó pacientemente por nosotros. No le sigamos diciendo a nuestros hijos lo mismo. La Biblia dice que Cristo viene pronto, el diablo te va a llevar, el infierno. Todo eso es cierto. Pero no está trabajando. La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Así que si hemos estado diciéndole a nuestros hijos del amor de Dios y eso no ha dado los resultados, vamos a tratar algo diferente. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a enseñarle a nuestros hijos lo que Dios está haciendo con nosotros. Vamos a enseñarle a nuestros hijos lo que Dios está haciendo con nosotros. Que ellos vean. Y cuando ellos vean, ellos van a anhelar lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque Dios lo ha transformado a usted. Así que no se sienta alejado ni abandonado de Dios. Y mire hermano, en Timoteo 5.8 dice, Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros somos sacerdotes de nuestros hogares. Usted es sacerdote de su hogar, primeramente. Y entonces le hablamos a los demás. Entonces somos sacerdotes y sacerdotisas en nuestros trabajos, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades. Pero el primer lugar es nuestro hogar. Y ya hablamos de los esposos. Les recomiendo que vaya a los videos anteriores para que pueda escuchar lo que estuvimos hablando acerca de los esposos, de las esposas. Pero en esta hora vamos a hablar de los hijos. Estamos hablando de los hijos. Vamos a hablar de los hijos. Usted necesita ser sacerdotisa de sus hijos, primeramente. Educar a los pequeños. Envolver a los adolescentes. Y enseñarle a los adultos lo que Dios ha hecho con usted. Ese va a ser su mejor y mayor testimonio. La mejor predica que usted puede dar. Y Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Él no nos ha dejado. No nos va a dejar. Nunca nos abandonará. Este fin de semana nosotros tenemos cielos abiertos en la Iglesia Cristiana Príncipe de Paz. En septiembre 10, jueves, septiembre 10 a las 7 de la noche. Así que si usted, del 2020. Así que si usted está en el área y usted parte de la ciudad de Búfalo o está cerca que pueda llegar a la ciudad de Búfalo. Yo les recomiendo que usted se anote, reciba su ticket, la entrada es gratis. Pero ya usted sabe que con todo esto que está sucediendo. Pues necesitamos tener un conteo de cuántas personas entran al templo. Usted no quiere llegar hasta allí. Y que después no pueda entrar. Así que asegúrese que usted reserva su taquilla. Vamos a estar jueves, vamos a estar viernes y también el domingo. Y si usted no puede llegar hasta la ciudad de Búfalo. Manténgase conectado porque vamos a estar transmitiendo. Y recuerde, esto fue martes de crecimiento. Dios, no deje de conectarse con nosotros. La palabra de Dios le dice a usted, levántate y resplandece. Porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios les bendiga. Besos y abrazos. Besos y abrazos.